como se llama Domingo Resurrección porque hermanos, digamos, Cristo vive para salvarnos, darnos sus santas bendiciones y lograr que Pachum sea un digno lugar en el cielo gracias Señor, gracias pueblo de Pachum gracias por ese mensaje tan hermoso que nos permite servirle al Señor como es en este santo y bendito y hermoso día Domingo muchas gracias por haberme escuchado muchas gracias Marcelo y muchas bendiciones para nuestro querido Párrogo que con tanto amor y legariño dio la bendición al agua gracias Padre bien queridos hermanos, gracias Padre Juan gracias Padre Carlos, que Dios les bendiga así que hermanos, en estos momentos con mucha tranquilidad y a la hora de decir con mucha paciencia oh oportunidad, ya oh suficiente Mateo Chiveco, modo y xelompa, queridos hermanos y a la hora de decir El agua del Señor, saló mi enfermedad, el agua del Señor Jesús. El agua del Señor, saló mi enfermedad, el agua del Señor Jesús. El que quiera este agua jamás tendrá a ser, el que quiera este agua jamás tendrá a ser. El agua del Señor, saló mi enfermedad, el agua del Señor Jesús. El agua del Señor, saló mi enfermedad, el agua del Señor Jesús. El agua del Señor, saló mi enfermedad, el agua del Señor Jesús.